¿Qué personalidades de peso, ya que usted mencionó al Papa, mencionó al presidente Biden, este año, pueden caer? Cuando hablamos de situaciones que tienen que ver con grandes manifestaciones de... ¿El presidente dices tú? Sí. ¿Qué hay? Fíjate que vienen tenacidades, situaciones que se manifiestan con personas granmente mundiales. La muerte de varias personas a nivel mundial de mucha relevancia. Mira, la muerte de personas en el mundo que mueven poderíos. Sí, el mundo, la muerte.